Este es un proyecto que comenzó en los años 80, con el proceso que se llevó a cabo en el templo de restauración. Mi nombre es Alejandro Acevedo, soy Fraile Agustino, de la Orden de San Agustín, frío del convento de San Agustín y director del Piedente de Restauración. Soy sacerdote religioso y pues acompaño dirigiendo los procesos que se realizan en el taller de restauración del templo San Agustín. Las obras custodiadas por los Frailes Agustinos en Colombia, así como el taller de restauración fundado también por ellos, son prueba de su quehacer evangelizador y cultural, un claro reflejo de los modelos de santidad que surgen al interior de la Orden. Mi nombre es Pedro Duarte, trabajo para el taller de restauración de la provincia de Nuestra de Gracia hace cerca de 35 años. Mi labor principal en el taller es la de recuperar los dorados en los distintos estratos que encontramos. Aquí tenemos un sagrario y una virgen de Nuestra Señora de Fátima, en la cual podemos apreciar un poco el deterioro que tiene o que tuvo, porque ya hemos recuperado bastante en su hojilla, en todos sus parques. El trabajo consiste principalmente en recuperar las partes perdidas, sus bases de preparación, llevarlo a un mismo nivel y procedemos luego a dar lo que es el bolo, que es un material de carga con color pigmento rojo o pigmento amarillo, de acuerdo a lo que querramos o necesitemos. En este caso necesitamos el rojo y una vez aplicamos dos o tres capas de acuerdo a las necesidades, vamos a dar unas tres capas también de cola de conejo, que es el que nos va a servir de aglutinante para recibir luego la hojilla. La hojilla, en el comercio encontramos hojilla de distintos calibres, encontramos hojillas que denominamos de 14 quilates o de cobre y también encontramos hojillas de 22 quilates, que es esta pequeñita, que es para trabajos más finos, como en el caso del sagrado. Dentro de la importancia del arte del hojillado, hemos visto que, aunque es mucho más costoso, pero valora la obra. Si nosotros a estas obras les aplicamos color, bien sea barnices o vinilos o acrílicos, vamos a deteriorar la pieza. Por eso es importante mantenerlo con sus materiales de óptima calidad. Esto se logra gracias al patrocinio de la Orden que se ha interesado por recuperar su patrimonio. Después de muchos años de abandono, de vicisitudes históricas, el Templo de San Agustín se encontró en un momento crítico en donde el padre Cándido Barja, un agustino español, en los años 80 comenzó con el proceso de restauración del templo. Fue un proceso que duró aproximadamente seis años y con la combinación de este proyecto de 1986, se creó este espacio para continuar trabajando en torno a la restauración de obras artísticas, históricas, pictóricas y escultóricas del país. Gracias al arte religioso, el plan de Dios hecho historia se acerca al hombre con formas y colores en el tiempo y el espacio, gracias al ingenio de nuestros antepasados que les permitió valerse del arte como una ayuda metodológica para anunciar a Jesucristo y para hacer inteligible lo inefable. Soy Adriana Villá, restauradora del taller de San Agustín. Llevo aquí más o menos 28 años, 30 más o menos. Pues mi labor ha sido como restauradora, hacer conservación y restauración a las obras de la orden y algunas obras que se trabajan de otros lados, por convenio con los padres. Pues uno de los principales trabajos es hacer la limpieza de las obras que se debe hacer previos estudios según el estado en que se encuentran. Generalmente llegan repintadas o llegan sucias por oxidación del material o por el hoyín de las iglesias. Entonces se hace un test de solventes y se hacen unas muestras para determinar a qué nivel se debe limpiar, para que las cosas no queden como nuevas, sino al nivel que conservan la pátina original. En este caso se está trabajando en seco, limpieza mecánica con bisturí, que muchas veces es demorada, pero es mucho más segura, que no deteriora de pronto la capa original. Cuando hay varias capas se utilizan solventes que nos ayudan por cuestión de tiempo que no deteriore la capa interior. Aquí, por ejemplo, es una parte que está repintada y es donde va hojilla original, que se encuentra en muy mal estado. En este caso la Virgen ha sido repintada muchas veces, pero se recuperan formas, volúmenes, y luego para la parte de reintegración cromática se debe tratar de reintegrar únicamente los faltantes, muy despacio, digamos, para respetar siempre la parte original. En este caso este sería el nivel, estos serían los faltantes, y aquí se va reintegrando solamente la parte donde hay faltantes. De esa manera se llega a una nivelación y no se cubre el original para que no queden repintadas totalmente y pierden el valor documental que tiene. Mi nombre es Ariel Figueroa, maestro de Arte Plástica, colaboro con la comunidad de los Padres Agustinos en la renovación artística de la comunidad. Bueno, yo me dedico exactamente a la renovación artística de los Padres, ellos quieren escultura, a veces copia de cuadros, copia de todo. Y también colaboro en el taller de restauración, en reintegración, la parte estética de las obras antiguas. Lo que estamos observando es un molde siliconado, es un molde siliconado para la construcción de una copia de Santa Mónica. Se encuentra, el original se encuentra en Oaxaca y la copia se fue para María Lozano. El proceso de ella se hace de igual manera como para la de yeso, con un molde siliconado y un contramolde de yeso con costal. Esta es más monolítica por el peso y porque va para el exterior y tiene que ser en concreto, a diferencia de las que van bajo techo, que son decoradas y son hechas en yeso. El valor de una colección como estas radica en su servicio a la evangelización y a la catequesis de las personas. El arte refleja las virtudes heroicas de sus religiosos, su alta contemplación, su entrega al servicio de la iglesia y su observancia religiosa. Se hace una descripción de la obra minuciosa, se hace una recopilación de datos históricos, de datos iconográficos que nos ayudan a identificar el personaje representado y un estado de conservación inicial como está la obra. Esta parte se hace estratigráficamente, desde el soporte hasta la capa pictórica y la capa de protección. Asimismo se hace la propuesta para cada estrato y se hace un tratamiento, aparte de la propuesta, se hace un tratamiento donde uno explica si se realizó la propuesta exactamente o durante el proceso hubo necesidad de cambiar algo que se había propuesto y que trabajando en la limpieza se descubrió algo, entonces se puede cambiar la propuesta. Entonces aquí queda consignado todos los procesos que se hacen y un proceso fotográfico, digamos, de la limpieza, el test de solvente que se hace en pequeños cuadritos, en pequeñas muestras y se va viendo todo el proceso hasta que, como queda la obra, al final. Todos esos procesos que se hablan se consignan fotográficamente. Es importante no solo restaurar, sino renovar y fortalecer la difusión del arte cristiano, del arte que trae un trasfondo cultural, una gran fuerza histórica y que es fundamental para la difusión de la fe, de la religión, de la esperanza cristiana y que se tiene que hacer a través del arte. Entonces este es el taller de restauración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!